Esta semana en El Amor Más Grande Nos pidió que la protejamos usted y yo Me está pidiendo convertir a Kuei Young en la mejor novia con esto Si la persona que tú amas te dice que podría morir ¿Te quedarías con él y le dirías entre lágrimas que no muriera? ¿Y no estarían tristes los dos y se apoyarían mutuamente? ¿Cómo es que tu muerte me va a sacar de todo esto? El Amor Más Grande De lunes a viernes, 20-30 horas VIAX Canal Abierto